Todo hoy se vuelve típico, será que el tiempo se ahogó por tanto trópico En un barrio de espíritu gótico, melancólico y bohemio Que me hizo destapar una botella y liberar a mi mal genio Ay barrio maldito que me diste y me quitaste, que me arrastraste y me acariciaste en tus telarañas Me diste mañas para llevarme un pan a la boca, me hiciste el faro, me hiciste la foca Te comiste dos asaltos y te oliste las pistolas, me viste evio tras salir de las rocolas Me diste bolas para dar cal a mis problemas, te anduve lento y te anduve en quema Según los picos del momento y como de sangre se manchó tu pavimento Siendo la última morada de muchachos tontos sin sentimientos Por eso más que amor, lo que te tengo es respeto No sé dónde me camuflo, por ser mi gueto Por ser mi gueto Barrio chico, infierno grande, quedas ladrones y escritores Barrio chico, infierno grande, quedas ladrones y escritores Donde el barrio es más pequeño el infierno es más grande Así que hable con cuidado que puede morir apuñalado o enterrado Una bala en su mente, si es que es valiente sea defiente Pero mejor mantente alerta a las culebras más alberas La muerte puede estar caminando a tu lado y no te das cuenta Que el cielo está muy lejos de estas aceras De veras que puedes pasar vidas enteras en llegar a él Y no se desespera, él espera por ti Así que paga aquí mismo como puedas tu condena Porque en la plena hay más infierno que este mismo De un abismo de fuego yo he salido Va a venir a meterme en otro Donde las calles tienen el nombre del mismo diablo He nacido como un árbol plantado, he caminado, he visitado He vivido en diferentes barrios He comprobado que las mejores historias de la calle La tenemos aquellos seres sobrevivientes a la peste de la droga Tu vida cada vez se hace más corte en las esquinas, callejones Y tu cuarto huele a Colombia Laboratorio de química, los locos por conveniencia Tantadores de muerte para tu pestinencia, vida Así es, es mi respuesta a tu pregunta Apunta a que esta escritura no aparece con dulzura Tómalo por advertencia a la ciencia baja de los barrios suburbanos Se ve malicia tras sus ojos envidriados También existen buenos o aparentemente buenos Que no te extenderán la mano Son los cuerpos, la frontera entre la vida y la muerte Cuídate El peligro atado, encadenado al corazón Así es de este terreno, soy ameno a él ¿Quién puede cambiarlo? Intentarlo, inútil, no hay razón El peligro atado, encadenado al corazón Así es de este terreno, soy ameno a él ¿Quién puede cambiarlo? Intentarlo, inútil, no hay razón Donde el barrio es más pequeño, el infierno es más grande Soy de él, acostumbrado a caminarle y cantarle Dedicarle mis poesías cuando los demás dormían Yo le escribía y decía mario, soy ameno a él ¿Quién puede cambiarle? ¿Quién? ¿Quién puede cambiarle? Barrio chico, infierno grande Quedas ladrones y escritores Barrio chico, infierno grande Quedas ladrones y escritores Barrio chico, infierno grande